La punta de lanza de la OTAN, la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, VJTF, se ha preparado en Polonia para actuar con la máxima rapidez ante cualquier tipo de amenaza para los países de la Alianza. Se trata del ejercicio Valiant Falcon 16. España lidera esta fuerza en 2016 y ha desplazado a más de 1.300 militares y cerca de 300 vehículos que junto a un batallón de infantería ligero británico, uno mecanizado polaco y una unidad de helicópteros estadounidense, completan un total de 2.500 efectivos. La preparación incluye todo tipo de misiones, operaciones logísticas, instrucción en zona boscosa, ejercicios de fuego real y de evacuación de heridos, también la integración con otro los países en el planeamiento, los procedimientos, la gestión, el intercambio de información y en los sistemas de mando y control. La Brigada de Infantería Ligera Galicia 7, RILAT, forma el núcleo de la VJTF y su punta de lanza es el batallón San Quintín, con sede en Siero, Asturias. La VJTF obtendrá su certificación en la próxima cumbre de Varsovia.